Hola amigos y amigas, hoy voy a mostrarles este bolero. Una prenda muy original y tentadora para estrenar o regalar. Para su realización vamos a rescatar la muestra número 10, punto fantasía calado, del apartado de muestras de colección de este mismo canal. Y la vamos a aplicar con la técnica a dos agujas. Si te animas, tejela conmigo en el siguiente vídeo. Material necesario. Para realizar este bolero voy a trabajar con un hilo con forma de cinta. Para que vean ustedes el caído que le va a dar al trabajo. También voy a utilizar unas agujas del número 6 milímetros en madera. Y voy a utilizar también cuatro marcadores. Allá vamos. Para realizar el bolero vamos a comenzar montando noventa y cuatro puntos. Y vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer una mezcla, entonces vamos a tejer dos puntos al inicio y a la terminación de punto orillo. ¿Por qué? Porque entonces ya nos queda el remate hecho. Después vamos a tejer treinta y tres puntos, de esos noventa y cuatro puntos, a punto calado. Vamos a tejer treinta puntos a punto jersey derecho, veintisiete puntos a punto calado y dos puntos de punto orillo. Para que nos quede ya el remate hecho. Aquí vamos a trabajar con menos puntos, porque voy a hacer una muestra. Les aconsejo que lo vayan haciendo conmigo, puesto que parece complicado pero no es nada nada difícil. Lo vamos a ver. Vamos a comenzar con los puntos orillo. Entonces vamos a tejer dos puntos, comenzamos al derecho. Un punto, dos puntos. Y aquí vamos a poner un marcador. Para que nos resulte más sencillo. Y ahora vamos a tejer treinta y tres puntos a punto calado. ¿Cómo vamos a hacer el punto calado? El punto calado vamos a hacer de la siguiente forma. Yo aquí voy a hacer menos puntos, puesto que vamos a hacer una muestra y la vamos a simular. Entonces voy a trabajar con menos puntos. Pero voy a hacer el mismo punto, que es dos puntos juntos. Para que nos salga al calado, una hebra. Y la hebra la vamos a enroscar por encima de la aguja. Dos puntos juntos. Una hebra. Dos puntos juntos. Una hebra. Y así, cuenten ustedes hasta tener treinta y tres puntos. Un punto derecho y ponemos el marcador. Ponemos otro marcador. Aquí tenemos que tener treinta y tres puntos. Ahora, vamos a tejer otros treinta puntos, de esos noventa y cuatro, a punto jersey derecho. Yo en este caso, voy a trabajar con menos puntos, puesto que es una muestra. Entonces, ahora trabajaríamos los treinta puntos, a punto jersey derecho. Y ya está, vamos a hacer. Estos 30 puntos irían a punto jersey derecho. Ahora vamos a poner otro marcador. Y ahora trabajaríamos a punto calado 27 puntos, 2 puntos juntos, empezamos con 2 puntos juntos, una hebra, 2 puntos juntos, una hebra, así hasta tener 27 puntos. Ahora pondríamos otro marcador para separar los 2 puntos del orillo y tejeríamos derecho, derecho, y ya nos quedaría la labor situada. Voy a volver a repetir para que... Hemos montado 94 puntos, hemos tejido 2 puntos a punto orillo, 33 puntos a punto calado, 30 puntos a punto jersey derecho, 27 puntos a punto calado y 2 puntos nuevamente de punto orillo. Esta sería la primera hilera, la del derecho y ya nos quedaría la labor marcada para poder trabajar cómodo. Ahora vamos a trabajar la hilera del lado del revés. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues muy fácil, porque vamos a trabajar los 2 puntos orillo, sería del revés, movemos el marcador y vamos a trabajar el punto calado, por el lado del revés. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a trabajar los puntos todos del revés y las hebras también como punto del revés, aquí tenemos un punto del revés, lo trabajamos del revés, aquí tenemos una hebra, pues también la trabajamos del revés, todo del revés, los puntos y las hebras, hasta llegar al marcador. Cuando llegamos al marcador, pasamos el marcador y aquí son todos puntos del revés, o sea que no tenemos hebra, porque aquí es donde vamos, donde estamos trabajando el punto jersey derecho. Aquí trabajaríamos igual, todo del revés, pero aquí no tenemos las hebras del punto calado. Aquí con esta hilera lo que estamos sacando ya es el punto calado en el tramo que le corresponde en el bolero. vamos a terminar toda la hilera y aquí tenemos el marcador, lo pasamos y aquí tejeríamos punto revés y la hebra como tal, como punto revés. Tengan ustedes en cuenta que todas las hebras las hay que tejer también como punto revés y que no les quede ninguna sin tejer. Aquí tengo una hebra pues la tejo, aquí tengo un punto pues lo tejo del revés. Paso el marcador y hago los dos puntos orillo del revés. Así. Ahora, la siguiente hilera la vamos a tejer los puntos como nos vienen presentados. derecho, derecho, paso el marcador, derecho, derecho, todo el derecho. Por eso les digo que es más fácil de lo que en un principio con la explicación parece. Esto es lo que vamos a ir después repitiendo porque ahora hemos hecho el punto derecho, en la siguiente hilera vamos a trabajar la del revés y en la siguiente, que sería la tercera, hacemos el punto calado nuevamente. Pero, donde hacemos el punto calado, donde nos toca, en el tramo que nos toca, puesto que estamos trabajando por tramos. Ahora toda la hilera, si están haciéndolo, cuando lo estoy haciendo yo, vamos a trabajarla toda al derecho, todos los puntos al derecho. Paso el marcador, cojo más hilo y continúo. Aquí paso el marcador y continúo trabajando al derecho. Doy la vuelta a la labor y ahora toda la hilera la voy a trabajar del revés, todos los puntos, aquí tampoco tengo hebras, todos los puntos del revés. Trabajo del revés, paso el marcador, nuevamente del revés. Independence La Trabajo del revés Antes L жить Del revés Players Tal on vamos tejiendo todos los puntos del revés paso el marcador paso el marcador y los dos puntos doy ello bien, ahora nos tocaría nuevamente hacer el calado entonces para hacer el calado cómo lo vamos a hacer bueno pues igual trabajaríamos nuevamente aquí ya se ve el calado en la hilera anterior entonces tenemos los marcadores que nos van a ayudar ¿cómo vamos a trabajar? vamos a trabajar dos puntos orillo del derecho pasamos el marcador y vamos a hacer el punto calado que es el equivalente a este tramo ¿cómo lo vamos a hacer? igual que hicimos en la anterior dos puntos juntos tejo una hebra por encima de la aguja nuevamente dos puntos juntos tejo una hebra dos puntos juntos tejo una hebra igual vamos repitiendo hasta el marcador no toda la hilera sino hasta el marcador puesto que estamos trabajando por tramos paso la hebra un punto derecho y ahora paso el marcador y pasaría a este tramo que es punto jersey derecho entonces aquí no hago el calado sino que lo que hago es trabajar los puntos como se me presentan que son todos al derecho que sería el equivalente a 30 puntos aquí tengo de marcador a marcador 30 puntos a punto jersey derecho es lo que yo les digo que parece complicado pero para nada es muy fácil una vez que encajan ustedes la labor ya va saliendo sola paso el marcador y ahora sería el último tramo antes del punto orillo que sería el equivalente a este entonces aquí si hacemos el calado otra vez como lo hacemos bueno pues como hicimos la anterior dos puntos juntos serían 27 puntos los que voy a trabajar dos puntos juntos una hebra por encima de la aguja dos puntos juntos una hebra y así hasta un total de 27 puntos que no los tengo que contar y ahora lo ven puesto que por eso he puesto los marcadores para no tener que andar contando 30 puntos 33 pues para eso he puesto los marcadores paso el marcador y serían los dos puntos orillo bien ya nos está saliendo los calados el tramo de calado el tramo de punto jersey derecho y el tramo nuevamente de calado ahora como haríamos ya empezaríamos a repetir ahora haríamos la vuelta del revés todos los puntos que tenemos con hebra los tejeríamos como punto del revés y los puntos que están del revés pues los tejeríamos del revés pasaríamos los marcadores todos los puntos que están del revés toda del revés tengan cuidado de que tienen que tejer la hebra en los tramos donde vamos a sacar el calado en los tramos que va a punto jersey derecho pues no tenemos que tejer la hebra lo vamos a ver lo están tejiendo conmigo tejemos todo del revés pasamos el marcador cuando nos toca porque así no tenemos que andar contando puntos ya sabemos cuando tenemos que hacer el calado en la hilera que nos toca pasamos el marcador punto revés paso el marcador y el punto orillo del revés también bueno ahora vamos a ver y ahora ya iríamos repitiendo nuevamente vamos a ver cómo nos queda vean aquí ya nos empieza a salir el calado ahí lo tenemos que sería el primer tramo de calado tenemos tenemos el marcador aquí y sería el siguiente tramo que sería del derecho el último tramo que lo tenemos aquí de marcador a marcador que sería de calado también y los dos puntos de orillo para no tener que hacer el remate ya nos quedaría rematado punto calado punto jersey derecho hasta donde tenemos el marcador y el último tramo el calado entonces cuando tenemos que volver otra vez a hacer el calado ahora ya vamos a empezar a repetir cuando tenemos que volver otra vez a hacer el calado pues empezamos a contar ahora sería esta hilera del derecho la siguiente del revés y la siguiente calado donde nos toca calado que para eso tenemos el marcador y punto derecho siempre donde nos toca punto derecho si alguien de ustedes tiene dificultad con el calado en este mismo canal tenemos la muestra de punto fantasía número 10 calado en este mismo canal tienen ustedes el punto fantasía calado en la muestra número 10 entonces ahora mismo seguiríamos tejiendo aquí tenemos 94 puntos los 94 puntos con estas instrucciones hasta tener un metro 8 centímetros de ancho que va a ser el ancho de nuestra de nuestro bolero bien ya hemos tejido un metro 8 centímetros desde el inicio de la labor esto va a ser el equivalente a la anchura de nuestro bolero y ahora vamos a proceder a hacer el remate para ello vamos a cerrar los puntos todos los puntos estamos trabajando del lado del derecho de la labor y vamos a hacer el cierre de puntos del derecho lo vamos a ver vamos a comenzar y tejemos el primer punto al derecho y el segundo al derecho y vamos a pasar el primer punto por encima del segundo aquí tenemos un marcador que vamos a retirar porque ahora ya no lo necesitamos tejemos el siguiente punto al derecho y pasamos el anterior por encima lo vamos haciendo un poquito flojo vamos a ir cerrando todos los puntos aquí tenemos todos los puntos al derecho y el cierre va a ser todo trabajando los puntos al derecho vamos a ver cómo nos está quedando así nos va a quedar el remate vamos a acercar la cámara para que se vea así vamos a continuar todos los puntos los 94 hasta el final de la hilera los vamos a ir cerrando y con ello quedará el remate de la hilera Gracias.